En este video explicaremos cómo funciona un sistema de finanzas descentralizadas en el sector real, tomando como ejemplo un activo de gran valor para la economía colombiana, el café. El café colombiano tipo exportación ha sido el producto insignia de nuestro país por décadas, reconocido mundialmente bajo la marca Café de Colombia. Es catalogado como uno de los mejores del mundo. A pesar de su estatus mundial, nuestros caficultores no perciben el verdadero valor producido por este activo, debido a la gran cantidad de intermediación que existe en la producción y comercialización. Creando un sistema financiero descentralizado alrededor del café, se afectaría positivamente las comunidades cafeteras que percibirán el valor real de su economía. En este escenario, los productores de café de Antioquia deciden automatizar sus cultivos para tener trazabilidad de los procesos y garantizar la calidad del producto. Con el uso de tecnología IoT, obtienen la data necesaria para evaluar sus cosechas. Los caficultores tokenizan la producción usando blockchain para medir los procesos agrícolas, logísticos y de comercialización, donde por compartir su información son recompensados con una criptomoneda. Al haber creado una economía tokenizada, que obtiene su valor de los registros de eventos en la cadena de producción validados con tecnología, los productores generan una base de capital que obtienen de descentralizar el comercio de este producto a través del uso del token. Es decir, los usuarios deben pagar con el token para acceder a toda la información de calidad y trazabilidad del café y pagar por el producto, donde el pago llega directamente a productores sin pasar por un banco, generando transacciones y por supuesto valor a la comunidad. Teniendo ya una base de capital de activos, tokenización o criptoactivos, aparece DeFi como una alternativa para financiar proyectos que generen valor adyacentes a la producción del café. De esta manera, podemos desarrollar una economía transparente e incluyente, donde todos los participantes de la cadena se benefician proporcionalmente a su participación y aporte en red, creando nuevos focos de desarrollo económico autosostenible. De esta manera, podemos desarrollar una economía transparente e incluyente, donde todos los participantes de la cadena se benefician proporcionalmente a su participación y aporte en la red, creando nuevos focos de desarrollo económico autosostenible.